Bien, y continuamos, como veníamos informando, estábamos viendo que el estado de salud es delicado del ex dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega. A esta hora tenemos vía Skype desde Panamá al analista político Ebrahim Azbat, con quien queremos ampliar más sobre lo que significó para Panamá la dictadura de Manuel Antonio Noriega y que representa la figura también del ex hombre fuerte. Bienvenido a CB24 Noticias, señor Azbat. Buenas tardes, ¿cómo está? Señor Azbat, los medios internacionales reportan que el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega está atravesando por unas horas decisivas para su recuperación luego de haber sido ya sometido a dos operaciones de cerebro por un tumor benigno. ¿Cómo ve usted entonces el panorama, las condiciones a esta hora? Bueno, es una situación crítica y delicada a la salga de esa situación, fue una operación en el cerebro. Recordemos que el ex general Manuel Antonio Noriega tiene 83 años de edad y para una persona de esa edad una operación o una cirugía de este tipo es una situación delicada y esperemos que recupere su salud prontamente. Sí, también conocemos que el ex dictador llegó a Panamá a enfrentar la justicia en 2011, desde ese año estaba preso en la cárcel del Renacer y a finales de enero de este año le concedieron un arresto domiciliario temporal por el preoperatorio. Ahora complicadas las cosas, ¿qué está pidiendo la familia a los jueces en estos momentos? Bueno, la familia pues básicamente esperando que salga de la situación crítica, desde el punto de vista político generalmente pues esto, lo del general Noriega es un hecho que ocurrió hace 27 años, casi el 60% de la población no experimentó el periodo dictatorial, lo cual hace que su vigencia desde el punto de vista político es casi nula. La última vez que el general Noriega hizo una aparición pública fue en una entrevista a través de un medio televisivo y en esa ocasión tampoco manifestó gran cosa de lo que ya se sabía. Se esperaba algunas revelaciones nuevas y tampoco ocurrieron. Creo que el ex general Noriega no tiene ninguna intención de revelar hechos significativos para la historia del país ni para saber sobre los asesinatos cometidos durante el periodo en que se ejerció los cargos dentro de las fuerzas de defensa. También estábamos viendo que hace pocas horas se abrieron, se aperturaron los expedientes del caso de la invasión. Esto podría revelar cómo ve el trabajo que está adelantando la comisión. La comisión está realizando un análisis sobre las desapariciones, creo que es la segunda o la tercera vez que se hace este hecho. Pareciera que el tema de los desaparecidos durante la invasión no es un tema que sí se ha concluido, pero que no tiene a algún sector de la población satisfecha y se ha abierto el tema de vuelta después de 27 años. Está ahí pendiente a lo que salga y como digo, es la tercera ocasión que se hace un análisis de los hechos acaecidos el 20 de diciembre y la suerte de los desaparecidos. Creo que la contabilización de las personas que fallecieron es mucho más cerrada que la exageración de los números que han salido a través de documentales cinematográficos o inclusive planteamientos hechos por la izquierda o por grupos adeptos al general Noriega. Fíjese también otra preocupación que en estos momentos está, ¿podrían en estos momentos o las autoridades estarían ya adelantando lo que sería un proceso para resarcir a las víctimas de lo que pasó ese 20 de diciembre? Bueno, no creo que sea una responsabilidad del Estado panameño. Realmente Panamá fue objeto de una invasión. La invasión fue producida por el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos en actos bélicos no resalcen a la ciudad, a las personas civiles que se han visto afectadas por un acto de guerra. Y el gobierno de Panamá, pues en ese sentido, no tiene lo mucho que puede hacer de hacer una reclamación diplomática, pero no sé hasta qué punto esa reclamación diplomática a los Estados Unidos. Yo creo que las personas civiles no tienen esta posibilidad. Podría llevar a una conclusión satisfactoria. Es un hecho que ya han pasado 27 años y no sé exactamente si en estos momentos pudiese hacer una reclamación de hechos que posiblemente se pudiera hacer luego de la invasión y cuando se restauró el gobierno democrático. Señor Ansvat, ¿qué legado deja o en estos momentos le ha entregado al ex dictador Manuel Antonio Noriega? ¿Qué ha significado para Panamá? Un legado negro para la democracia panameña, pero de todos los vejámenes y vaivenes que sucedieron durante los 21 años de dictadura, tenemos que reconocer que lo que vino después fueron 27 años de estabilidad política como nunca vivió la República de Panamá, 27 años de crecimiento económico, 27 años sin ninguna injerencia de parte de los organismos de seguridad en la vida política del país, 27 años que por primera vez sin mayores perturbaciones políticas con transferencias de poder entre partidos de oposición cada 5 años, con instituciones democráticas bastante fortalecidas. No es una labor completa, la democracia nunca se completa, sino que se va perfeccionando con el tiempo y creo que ese espíritu democrático de la población panameña y de querer resolver los problemas de una manera negociada, especialmente los problemas políticos, los problemas sociales, ha permitido que el país también tenga ese exitoso crecimiento económico envidiable en la América Latina. Bueno, muchas gracias, señor Ansvat, por haber aceptado nuestra invitación y darnos este aporte en estas horas tan decisivas entonces para la salud del ex dictador de Panamá, el ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Muchas gracias a usted. Conversábamos con Ebrahim Asvat, analista político que estaba haciendo referencia a el significado de la figura del ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, que en estos momentos tenemos el reporte de una situación delicada de su salud. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.